... ...llegué hace cuatro años... ...tan solo con una maleta... ...y bueno, me marcho... ...con cuatro títulos... ...con una mujer maravillosa... ...con una hija maravillosa que ha nacido aquí en Sevilla... ...que bueno que... ...seguramente me gustaría decir muchas más cosas de las que puedo decir... ...pero quien me conoce sabe que me lo llevo todo dentro... ...que vuelvo a casa, que vuelvo a mi casa... ...pero que me voy donde me he sentido como en mi casa. ...que en unos años cuando... ...cuando mi carrera termine pues bueno... ...mi familia y yo tenemos decidido que... ...que regresaremos a Sevilla porque bueno... ...mi experiencia aquí ha sido... ...bueno, indescriptible... ...no sé cómo lo puedo... ...cómo lo puedo resumir estos cuatro años... ...pero sí lo suficiente como para tener claro que bueno... ...que cuando termine mi carrera futbolística pues... ...el resto de mis años los pasaré aquí en... ...en Sevilla... ...y... ...que soy... ...me siento muy orgulloso de... ...de... ...de haber sido parte activa de... ...de la historia del Sevilla... ...de un club como... ...como este que me dio una oportunidad y que bueno... ...como digo que... ...que me lo ha dado... ...me ha dado muchísimo como... ...como futbolista y como persona... ...no me quiero extender más porque... ...me está costando un poquito expresarme... ...pero sólo dar las gracias a... ...a todo el Sevilla... ...chao... ...ele que hoy les街ってる... ...pues é создarte hijo y nunca... ...ك de hacerte... ...recentro de militares... ...escribete... ...escribete... ...conse vue en el próximo ángel... ...amortar luca... ...escribete... Gracias por ver el video.